En otro tema fue lanzada en Medellín en la política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana que busca reducir sustancialmente la comisión de delitos en las diferentes ciudades del país. El presidente Iván Duque eligió a Medellín para el lanzamiento de esta política pública por sus avances en materia de seguridad que hoy son referente por los resultados operativos contra la delincuencia. Porque esta ciudad ha asumido la seguridad como un valor democrático. Ha asumido la seguridad como un bien público. La política tiene cinco ejes transversales que buscan fortalecer el cumplimiento del Código de Policía, la disrupción del delito, la implementación de las nuevas tecnologías, pedagogía ciudadana y el fortalecimiento de la Policía Nacional. Digamos que eso ayuda con el turismo, aparte la gente se siente más segura cuando va a sus trabajos, a la universidad. Es algo positivo para la ciudad, ya que hay lugares donde no hay tanta seguridad como tal. La estrategia pública busca disminuir delitos como el hurto, el abuso sexual, homicidio y microtráfico. A partir de este momento, con esta política que hoy lanzamos, vamos a estar haciendo consejos de seguridad en las ciudades de Colombia, en los municipios de Colombia, en los departamentos de Colombia y nos vamos a poner a cumplir los indicadores. Esta política implica la reorganización estructural de la policía, donde se aumentará el pie de fuerza y por ende la operatividad. ¡Suscríbete al canal!